Un nuevo hecho de violencia se registró en horas de la madrugada en la vía a la costa atlántica, dejando un balance de una persona herida. Andrés Noreña nos cuenta en qué punto de la troncal se produjo este hecho. Juan Diego, televidentes, es el segundo hecho terrorista en menos de una semana. Recordemos, la semana pasada habían incinerado ocho vehículos en el Bajo Cauca, pues en las últimas horas, hacia las tres de la madrugada, incineraron el peaje de los llanos de Cuivá. Esto es en jurisdicción del municipio de Yarumal, en el norte de Antioquia. Justo el tramo que mencionaban los transportadores la semana pasada como la vía del terror entre Yarumal y el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca. Pues las primeras informaciones hablan de personas fuertemente armadas, al parecer integrantes del ELN que llegaron hasta esta caseta de peaje, encañonaron a la persona que trabajaba allí y lo lesionaron. Le prendieron fuego a la caseta, se llevaron el recaudo y la persona que trabajaba, que laboraba allí, resultó con algunas lesiones. A esta hora, tanto el ejército como la policía de carreteras hacen la inspección de la zona para verificar que no haya ningún artefacto explosivo. Esto es información en desarrollo.